Bueno, hay mil formas de empezar esta nota, miles de títulos que podríamos ponerle. A mí se me ocurre uno solo, se te extraña, loco. Bueno, es lindo, es lindo que te digan eso, pero bueno, lamentablemente ya no dio para más. ¿Cuántos recuerdos lindos que dejaste? ¿Cuántas enseñanzas dentro y fuera de la cancha? Bueno, la verdad que me pone contento también. Yo no sabría decir qué enseñanza pudo haber sido. Te la digo yo, pará, triple, doble, simple, pero eso forma parte de la técnica. Pero hay algo que forma parte de lo otro. Arrastrando las patas, como se dice, no podías más, te caías, terminabas un rebote en el halo visitante, contrario, y volverías a defender a tu aro con las últimas gotas, con el último resto que te quedaba. Bueno, sí, la verdad que sí. Justo iba a decir que lo que sí puedo decir es que todos vieron las ganas que uno le metió para hacer esto, tanto fuera como dentro de la cancha. Es algo que no te voy a negar, que extraño un montón yo también, porque la verdad que, como decía en una entrevista cuando estuve en la lesión grande, que vos me preguntaste cómo hacés para venir y yo siempre te dije cómo voy a hacer para no venir. Y bueno, y es lo que me está costando. Incluso me vas a ver poco por acá porque yo llego acá y quiero entrar a la cancha a tirar al aro, a correr un rato. Entonces hasta que no me separe definitivamente creo que no voy a venir seguido. Pero vengo por ahí en la lluvia, en lo que estoy ayudando, vengo, aparezco de vez en cuando, hacemos cosas, nos ponemos de acuerdo para ciertas decisiones y sigo en casa con la familia. Aparte del punto máximo que lograste, que fue la conquista del campeonato, vos y todo el grupo que estuvo durante todos estos años, dejaron algo muy importante que en este momento se vea a tus espaldas. Un equipo de primera edición conformado con muchos chicos, que cuando ustedes arrancaron con esta locura de volver con la primera, estos chicos eran algunos hasta infantiles. Sí, sí, es lo lindo de esto, es lo lindo de esto. Y por ahí Nicolás y yo, que éramos los más grandes, seguimos para que la transición por ahí se note menos. Pero bueno, estos chicos van a tener que andar, van a tener que andar un tiempito, hasta que empiecen a acomodarse y a andar bien. Le pasó a Belgrano en su momento, cuando jugó con los U-19, más algún refuerzo en la primera, que siempre estuvo ahí, y hoy en día es una de las mejores categorías que tiene, que están todos en primera. Rodrigo, en todo este tiempo que pasó hasta el momento de tu retiro, si haces un balance, ¿cuál fue el punto máximo, el punto más lindo que te tocó vivir en esta vuelta de Riberas, con toda esta linda banda que se conformó? Y ni hablar que el campeonato, de solo pensar que eran todos, salvo yo, todos chicos que tuvieron 10, 12 años parados. Volver con dudas, obviamente. Yo estaba más para dejar que para volver a jugar, porque ya no quería seguir viajando, como ya hacía 5 años que andaba viajando. Y volví con dudas, pero con alegría también, porque son toda gente conocida de toda la vida. Y ganar algo así, estar tan cerca en la vuelta de ese año. Robar un partido en semifinal era el siguiente, y al tercero que volví, salir campeón con todos chicos de 30 para arriba, más algunos 3 o 4 que estaban dando vueltas más chicos, creo que con amigos, con gente que se conoce, es hermoso. Creo que ese fue el punto, mirá que tuve una carrera larga, pero ese fue el punto máximo. Un día dijiste, basta, hasta aquí llegamos, el retiro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo lo analizaste? ¿Cómo lo que pensaste? ¿Y cuál fue el punto fundamental que te llevo a decir? Basta. Y es un poco una suma de todo, una suma de todo. Me costaba alargar, pero a la vez ya estábamos en lo que es la subcomisión, organizando, y era como que en casa no estaba mucho tampoco. Obviamente hay unas recriminaciones, que por qué te vayas de nuevo, y qué sé yo, y entonces lo venía trabajando. Ya el provincial del año pasado no lo iba a jugar, porque también tengo una lesión de espalda desde hace 3 años que estoy arrastrando, y 4 años, y se me hacía difícil jugar, se me hacía muy difícil jugar. Entonces, un poco de todo. Intermitencia, jugué intermitente el provincial parado a una mano, incluso hemos viajado a Chiquicol cuando no lo iba a hacer, o a Lobos. No me costaba el viaje en sí, ir a jugar allá, porque me encanta, pero me costaba por ahí, yo lo programaba tratar de ir con mi familia, pero por ahí faltaban vehículos, entonces, qué sé yo, iba con los chicos. Me costaba más el despegue con mi familia. Tengo un nene de 6 meses, ahora lo estoy tratando de disfrutar al máximo, y disfruto al más grande desde otro lado, que está en la cancha. Entonces, eso me ayudó un poquito a que sea, que sea más, la transición de dejar sea más floja, que no me pegue tanto. Rodri, como te decía al comienzo, me costaba encontrar un título o una frase para empezar, pero para cerrar, no me cuesta absolutamente nada, tengo bien claro de qué forma cerrar esta nota. Simplemente diciéndote, en nombre de todo lo que nos gusta del deporte, gracias por todo lo que vos y toda esa banda linda nos hizo disfrutar. Bueno, gracias, y gracias a ustedes también, porque acompañaron un montón, desinteresadamente, siguen haciéndolo, y a nosotros nos viene bárbaro, nos viene bárbaro porque es un reflejo que por ahí los chicos pueden tomar, y saber que hay mucha gente detrás de ellos. Entonces, creo que eso le va a dar ganas de tratar de progresar. Gracias.